¡Mierda! Hola, muy buenas. Yo creí que la gente se ponía contenta pues por cosas de ponerse contenta. Por ejemplo, que te hagan una fiesta sorpresa, por ejemplo, que te devuelvan un disco de emocidades que prestaste hacía 20 años y ya lo habías dado por perdido, que gane tu equipo, que te cases, no sé, pues que encuentres trabajo, cosas de ponerse contenta. Bueno, pues hay gente, hay personajes, en este caso siniestros, como Carlos Fabra, que se ponen contentos por otras cosas. En este caso, porque le han abierto juicio oral. ¿Cómo os lo digo? Un personaje que le abren juicio oral y se pone contento. ¿Por qué? Ah, bueno, luego lo explicaremos. Este hombre, Carlos Fabra, un depredador que hizo de la planicie castellanense su hábitat para vivir como Dios. Un hombre que derrochó, ganó a la lotería, hizo y deshizo por la zona bella de nuestro litoral hispánico. Y que construyó hasta aeropuertos, donde sólo volaban las moscas y los bellísimos ejemplares de Goyalba Gris. Ahora resulta que se pone muy contento porque le abren un juicio oral. En la operación que se ha denominado Naranjax, le acusan, está acusado, por delitos de cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos contra la hacienda pública. Bueno, pues ha dicho que está contentísimo porque esto va a significar que se van a acabar nueve años y medio de indefensión y de aguantar insultos y mofas de la gentuza. Bueno, señor Fabra, esta gentuza es gracias a la cual usted ha vivido como un pachá durante un montón de años y que ha demostrado una paciencia y una bondad infinita mientras usted hacía, deshacía, quitaba, ponía y se forraba durante un montón de años. Y esta gentuza es gracias a la cual usted ha vivido como ha vivido y ha hecho lo que ha hecho. O sea que un poquito de respeto. Vamos a tener hoy aquí el testimonio de una persona que forma parte de un movimiento social que se denomina Gentuzibux y que va a dejarnos su testimonio. No se pierda en detalle porque si se pierda en detalle al final pregunto y no van a saber de qué va. Hola, muy buenas. Hola. ¿En qué consiste su movimiento? Pues somos un movimiento de gente asquerosa, de gente gentuza, lo que se denomina ratas humanas, que trabajamos, pagamos nuestros impuestos, sobrevivimos básicamente y nos indignamos cuando se nos trata como gilipollas y sobre todo después de habernos metido la mano en el bolsillo. Es decir, lo que se denomina toda la vida un antisistema. Somos gentuza, antisistema. ¿Y qué les ha parecido las declaraciones del señor Carlos Fabra? Pues muy bien, la verdad es que nos han parecido muy bien. Es normal que el hombre esté contento y lo que vamos a hacer es desde nuestro movimiento mandarle una carta con todas nuestras direcciones por si tuviera a bien pasarse por nuestras casas particulares con el fin de pegarnos directamente él o bien, en su defecto, llevarse de nuestras casas lo que son objetos personales, adornos, discos, dinero en efectivo, relojes, en fin, lo de siempre. Bueno, pues ¿quiere mandarle desde aquí algún mensaje al señor Fabra? Bueno, pues nada, decirle que estamos muy contentos de que él esté contento también y nada, pues eso, que al final uno ha venido a la vida a disfrutar y que es lo importante. Como siempre, antes de decir adiós, me gustaría pronunciar unas palabras a modo de despedida. Quiero que encontremos todos o intentemos encontrar un pequeño consuelo sabiendo que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Lo malo es que es al final. Adiós.